Marixa, la nombraste recién. No es un jurado más. Ustedes están buscando algún lado sentimental mío, ¿no? No, no, pero fue lo primero que dijiste antes de nombrar a la Tauro. ¿Va a bailar Marixa o no, Marcelo? Pero Marixa, no creo que baile, porque el otro día me estaba contando que tienen Yurama, con Yurama, la zapatería, tiene un montón de ocupaciones, más el programa de acá, más... Tiene que meteré que no sé cuántas propiedades tiene. La propiedad que tiene que la administración de 15, 20 propiedades que tiene también. Es muy graciosa. Marixa es una mujer que yo no la tenía. Yurama comparte mucha historia, Marixa al bailar, nos hace una campaña. ¿Vos te acordaste lo que ella cuenta? Sí. ¿Vos te acordaste? No, no, pero por eso es como, es un biógrafo como, es alfa en mujer. Exacto. Es un montón de cosas que por ahí puede contar que uno no se acuerda. Para mí es excelente, pero creo que no tiene tiempo, me encantaría. Y te ves volviendo un toque. Necesito, discúlpenme los que están en el móvil, pero necesito preguntarle esto a Marcelo, a nuestro jefe. ¿Te ves un toque volviendo con Marixa? ¿Cómo? ¿Te imaginás una noche furtiva con Marixa? Me vuelvo loca. Primero yo voy a decir algo para que quede bien claro. Yo no soy de noche furtiva, yo soy enamoradizo. Es ariano, es ariano. Claro, italiano, Marce. Que diga acá el señor, que diga, lo que está diciendo el señor, ¿qué dijiste recién? Que se quede soltero este año, si salimos. Sí, coincido. Soy más divertido soltero. Tranquilo. Bueno, pero lo hicieron zafar de la respuesta, yo quería saber si va a pasar algo con Marixa. Es verdad, soy más divertido soltero, es verdad. Me pongo en Marixa. Te pongo medio cagón, no lo dijimos. No digo esto porque va a molestar. Entonces, no, ya está. Pero es algo mío, yo lo reconozco en mí, así que es un tema que hablo en terapia. Lo hablo en terapia, así que olvídate. Vamos solteros este año. Marce, le quiero preguntar a los dos Marcelos, porque ya que estamos hablando con ustedes, quiero aprovechar, ¿va a ser el embajador del bailando, Marcelo Polino, acá en Intrusos? Totalmente, sí, además va a ser el embajador del en Intrusos. ¡Claro! ¡La cara de Intrusos! ¡Bien! ¡Muy bien! Hoy arranco de alquilarle... ¡Vamos, Poli! Escuchame. Hoy arranco en polémica, porque soy un dueño de la propiedad que le voy a alquilar a Marcela Tiner, que no sabe lo codito que es para pagar el alquiler. ¿En serio? Sí, tengo una carta en la manga, porque la garante del bar, ¿sabes quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Mirta. Yo le ejecuto la casa Mirta. Olvídate. ¡Ay, no! Muy buena garante. No, no, pero Marcela es de pagar, hoy hablé, está muy entusiasmada, está muy entusiasmada. Juana vino sin euro, no va a querer pagar y yo voy a tener que ejecutar la garantía. Se habló a la mañana, a las 11 y cuarto, y tenemos el debut de Polémica, muy fuerte también, está muy fuerte, y me encanta, porque está con todo Marcela. Me prepara la embajada. ¿Viste los ensayos, Marce? ¿De Polémica? Sí, sí, vi todo, vi todos los ensayos, todos, todos los ensayos, todo lo que hicieron desde el primer día que ensayaron, los estuve viendo. Me gustó la promo con la voz en off de ella, me gustó 60 años. Me encanta, me encanta, no, 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 sí, 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 muy bueno y además me encanta que lo haga una mujer. Está picante, está picante. No quiero adelantar nada, pero la barbaridad que le dijimos, Marcela, el show, Alfa, en un ensayo, que nunca lo habíamos visto, nunca nos habíamos encontrado, le dijimos de todo, Alfa. Así que no, viene fuerte y divertido, va a estar bueno. ¿Y quién va a estar esta noche? ¿Se puede adelantar un poco la mesa? ¿Se puede adelantar un poco la mesa? Sí, va a estar Chiche, que es el histórico, obviamente. ¡Ay, Chiche! Sí, lo que ya lo tuvimos, estaba Chiche. Nunca nos sentaba Chiche. No quería hablar de sí a privado. Oye, la primera vez que me voy a ver en un estudio. Yo te iba a preguntar si iban a hablar de la cacheta hoy, exactamente. Espero que sea solamente hablar, porque no lo volví a ver nunca más. ¿Con quién? ¿Con la Garcio? La Garcio es buena para bailar, ojo con la Garcio. Sí, pero no, pero no quiere bailar, para mí, Leana quiere ir al jurado. Ah, claro. Podría ser. Me gusta. Un día, un día. Polino no la quiere. Polino no la quiere. Es una cosa... Marcelo. Otra vez, Lourdes. ¿Por qué no inventamos un bailando falso, viste, como una cámara oculta y le entregamos un premio? Así nos jode más. Para mí, Lourdes es muy buena. ¿Cómo? Pero es muy buena. Esa quiere jurado. Un de sus manchones. Terrible. El jurado está allá, el tiempo completo. ¿Y el bar? ¿Y el bar? El bar, el bar, vamos a... No, el bar ya, como hay tantos barcitos acá en Palermo, vamos a estar de cada vuelta. Pero Marcelo lo de... Si podemos traer más fila de algo de nuevo, tenemos que darle una hora al programa. Pero lo de Liana jurado, digo, no puede ser porque sabemos que Pampita siempre... No, pero digo, Pampita siempre arregla, tiene algunos viajes, algunas escapadas, contratos con hoteles. ¿No puede llegar a ser un reemplazo en caso de... Me imagino que debe haber una fila ahí ya lista. A mí, ahí me gustaría, a mí particularmente había pensado en Zaira Nara para hacer un reemplazo de Pampita. Claro, muy canto. Claro. Por bonita, porque no sirve para nada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estás cerrando a Zaira, Polino. Acá vamos sin filtro. Yo no había... Hacía mucho que no lo veía, pero a mí me encanta Zaira como jurado. Eh, bueno. No sé porque es bonito, es un lomazo, pero como jurado no. No, no, sabe de baile. ¿Hablaste alguna vez personalmente con él? Sí, muchas veces. Pero vos hablabas de baile, Marcelo, con sí. ¿Está confirmada Zaira? Para Pampita, ¿no? No, no, no. También me hubiera gustado que Wanda sea jurado. Claro. Como Quinta jurado, pero no, no está. ¿Y Anabella Sánchez? No sé. ¿Marce, ¿Y Anabella Sánchez está confirmada la modelo? No, Anabella Sánchez está confirmada la modelo la que iba a ser estapa de Bogos, se postuló y me parece que es una historia de vida tremenda. Hermosa. Todo lo que ha hecho desde su casa, desde su humildad y en San Francisco Solano me encanta y está confirmada, así que estamos muy contentos. Lo mismo de Camila Holmes también que va a estar. ¿Julie Castro? ¿Cómo la convencieron? ¿Julie Castro, la hija de Momi también que va a estar? ¿Quién? ¿Julie, la hija de Momi? Sí, Julie Castro va a estar también. Julie también, sí, totalmente, la hija de Momi también y Momi prometió que va a venir al piso también. ¿Ah? Sí, sí, totalmente. No bailar, sí, pero va a venir. ¿Cómo hiciste Paula Chávez que te gustaría de conductor en América? Paula Chávez me encanta también, me encantaría que conduzca algún programa acá en América, se lo he dicho también, pero bueno. ¿Se puede caer a la gente de la pantalla? ¿Cómo estás amontonando gente? Pero si los fines de semana, los fines de semana hay lugar, tenemos lugar un fin de semana, tenemos que armar un programa, estamos armando algo para los fines de semana y me encantaría, Paulita, si vos me decís, ya te digo, me encantaría que fueran Paula Chávez y Pedro Alfonso a los conductores de un magazine de fin de semana que estoy pensando. Mirá, ¿pero hablaste algo con Pedro? Hablé con ambos. ¿Qué dice el chato? Vení, porque no me no... Dijo algo, sí, está acá el chato. ¿Qué dijo? Vení, vení. El chato aparece en todos los programas. Vení, chato, ¿qué? Lo vimos con Infobae. No entendí, ¿qué? Ah, tenemos una para confirmar. Perdón, me están diciendo acá que lo vieron con Infobae también, pasaron el palito. ¿Qué dijo Infobae? No entendí, ¿qué dijo Infobae? Veo notas los detalles. No tengo retorno. ¿Qué dije de malo? No, no, de malo no. Está con Taty Shapiro, muy bien. Muy bien. Estabas muy bien peinado, chato. Bueno, ¿cuál es el confirmado? ¿Quién es el juego confirmado? Chato, ¿no dejás así con la intriga? ¿Cuál es el confirmado? Romina Malespina, decíamos. Ah, mirá, Romina Malespina va a estar con la espina. La mina Malespina confirmada. El talento se hizo carne. No, me gusta. Me gusta, me gusta. Ella los dejó. Mi compañera, trabajaba en el veneno. está muy buena. los plantones cantando, ¿no? ¿Se acuerdan? Su sueño es ser como Susana Jiménez. Yo la escuché como DJ y nunca la vi bailar. Me lo dijo, ¿cómo? Ganó un premio de periodismo, ¿se acuerdan, Romina? Ah, sí, ¿qué bien cuál? Pero la premio era. Noticiero. No, yo la última vez que la vi, la vi en un boliche, una vez que fui a un boliche hace un tiempo, hace un año más o menos, y estaba como DJ y estuvo muy bien. Con noticiero, DJ. Pará, y hombres, Marce, y hombres, el tirri. Me gusta más las tibras. Alfa. Alfa. Hombre es el tirri, va a estar el tirri. Miguel Brown lo puede traer. Miguel Brown. Hablamos con Miguel Brown, no sabés qué buena onda que tiene. Tiene ganas de ganas. Miguel Brown me encanta, lo amo, lo amo. Nosotros también. Nos rindió muy bien. Yo voy a estar en Miami, Michelle Brown. En México, ahora. En México, sí, sí. Pero le gustaría venir, Marce, llamarlo. El hermano de Michelle Brown, no es amigo de Santi Brown, mi amigo Chato. Le podríamos consultar, llamarlo a Santi, por favor. Una salsa de tres. Andá, Chato, en vez de estar ahí. Ahí está, ahí fue a Fava a consultarlo en Michelle Brown. Bueno, Quido me gusta que quede. Quido, Marce, vayan a firmar, dale, vayan a firmar. Tranquilo, gracias Marce. Gracias a los dos Marcelos por esto.